Hay un vidente español en México que asegura que él predijo el reciente atentado terrorista en Barcelona. Pero no solo eso, también dice que él sabe dónde será el próximo ataque y está lanzando una voz de alerta a las autoridades. Agustín Olay se habló con él. Tenemos que tener mucho cuidado realmente. Fernando Javier, un conocido clarividente español, aseguró que el terror de la semana pasada, que llenó de sangre, dolor y luto las calles de Barcelona en España, podría repetirse. Es el primero en Barcelona, y desgraciadamente, según mi predicción, el segundo punto fuerte será Madrid. Explica que sus premoniciones le llegan como rompecabezas que poco a poco arma y da a conocer para tratar de prevenir al mundo. O sea, son clases que me dan en la cabeza, en el cual llegan imágenes, a veces muy desordenadas, que tú tienes que hacer lo que es como un rompecabezas. Visiones que pueden llegar a ser tan precisas como la de enero de este año, cuando alertó sobre los ataques terroristas del jueves pasado en España. Y en esta ocasión también es para España. Desgraciadamente mi país también está en un momento negativo ante esos tipos de atentados, donde entre 2017 y 2019 se esperan dos grandes atentados. Un psíquico que hoy más que nunca busca que sus predicciones sean tomadas en cuenta antes de que otra vez sea demasiado tarde. Bueno, pues lo lógico también es que las personas de poder, que son las de arriba, porque es el gobierno realmente, los policías y todo, pues también de alguna manera si llega el mensaje, pues bien, porque ellos también van a estar más preparados. El psíquico quien espera dijo equivocarse asegura que ocurrirán nuevos atentados en Medio Oriente. Un importante en la India en contra de un personaje en particular y algunos posiblemente en ciudades emblemáticas de Estados Unidos. Gracias, Mari.